Hola, ¿qué tal? Ante todo, feliz año, lo mejor para ustedes en estos próximos 12 meses y también se lo deseo al país, la verdad, porque vamos a tener un año de actividades políticas muy intensas. Pues lo que todos esperábamos, el primero de julio de este año va a haber elecciones presidenciales, todos estos meses previos a julio van a ser de intensa actividad, primero de pre-campañas y luego de campañas y pues ya se están definiendo los contrincantes, ya quedó en el PRI Enrique Peña Nieto, en el PAN pues hay tres competidores, Josefina Vázquez Mota, Santiago Cril y Ernesto Cordero y por el lado del PRD, la izquierda en coalición, Andrés Manuel López Obrador. Ahora, aquí estamos viendo que hay una serie de lagunas jurídicas que se han ido llenando, pues a través de las decisiones que toma el Consejo General del Instituto Federal Electoral, porque es una legislación nueva. Entonces, las primeras determinaciones se toman ahí en el IFE, pero también pueden ser ratificadas o corregidas o devueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, hasta ahorita los momios, todos los conocemos, va a la cabeza Enrique Peña Nieto junto con el PRI, es decir, son candidatos y partidos. Lo que estoy haciendo para darles a ustedes una perspectiva, más o menos andan por el orden del 42%, en tanto que el PAN con Josefina Vázquez Mota va también hacia un 20-22%, o sea, hay una diferencia de 20 puntos entre el primero y el segundo lugar, y el PRD y Andrés Manuel López Obrador con 17%. Entonces, vamos a ver cómo vienen las encuestas de enero, que corresponden a las mediciones de diciembre, para ver qué tanto le afectó su presencia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a Enrique Peña Nieto. Entonces, se han hecho muchas especulaciones, incluso por ahí soltaron el borrego de que había bajado un 16%, fue puro rumor que fue desmentido afortunadamente por la calidad de las encuestas de Mitowski, para bien de la propia encuestadora que había sido involucrada. Ahora, hay que tomar en consideración también que en este año no solamente va de por medio la presidencia de la República, sino se renuevan 500 diputaciones y la Cámara de Senadores. Entonces, también hay elecciones en seis estados, que son Yucatán, Chiapas, Tabasco, Alisco, Guanajuato y Morelos, y también en la capital de la República. Es decir, se renuevan los poderes, el poder ejecutivo en esos estados, el poder legislativo y ayuntamientos en esos seis estados, y en el Distrito Federal, la jefatura de gobierno y las delegaciones. Pero hay otros siete estados en los que también van a haber elecciones locales. Entonces, hay que estar atentos no solamente a lo que pasa con la presidencia de la República, que es el platillo fuerte, por decirlo así, sino también la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y los gobiernos de los estados, casi la mitad de los gobiernos estatales van a estar involucrados. Entonces, vamos a ver campañas muy intensas, y espero por el bien de la democracia nuestra, que sean más bien campañas de propuestas, sino campañas de lodo. Y también hay que recordar una cosa, en este país jamás la izquierda ha entregado el poder, la derecha ha entregado el poder pacíficamente, siempre ha sido a través de conflictos muy violentos. Entonces, el PAN tendría la oportunidad, si es el caso de que pierde, de entregar el poder democráticamente, pacíficamente. Bueno, la moneda está en el aire. Saludos y feliz año.